hay que una raza estamos de regreso un nuevo vídeo de pvz 2 y llegaron hasta aquí dejen su like para que el vídeo sea más recomendado por favor me gusta comentario se les agradecería mucho hoy quiero jugar a las arenas vamos a tratar de conseguir a la banana que cuando anguila banana banana anguila el nombre difícil pero es ok como pueden ver no ha jugado nada nada de nada así que vamos a ver qué es lo que hay que hacer faltan dos días para que se acabe esta arena voy a tratar de subir otra vez de liga porque estoy muy abajo no ha jugado a ver cómo van en ventajas tenemos en fortalezas tenemos lo eléctrico debilidades hasta el explosivo sale el s zombie el meca vamos a ir directo a usar la combinación que a mí me gusta esa entralladora plantorcia y enredadera guisante no sé si me van a congelar las plantas no sabría no sé desconozco desconozco si me las vayan a congelar vamos a poner una dos líneas de mega me regreso entralladora y así que apenita me alcanzó no sé si estén dando soles eso lo vamos a averiguar ahorita es un nivel de tres minutos es mucho tiempo es demasiado tiempo vamos directo a usar los nutrientes en las plantorchas no me da sol o al parecer no están dando soles y me están congelando las plantas o si están dando al final olvidenlos están dando buena cantidad de soles así que no ocupo plantas solares por el momento o miraron ese era el semi bufón entonces vamos a poner dos líneas dos líneas de no sé si son dos líneas está muy bien no está en mis planes no está no a ver por eso el narcisilio está perfecto pobrecito el sombrero bufón no hace nada por cuántos millones voy un millón apenas un poquito de tiempo me dan muchos nutrientes podría usarlos en vez de traerme esta menta debería traerme la menta de la pasiva menta para hacer mayor daño que bueno que me traje narcisilio perfecto para este nivel necesito un zombie bufón no puede hacer nada al respecto me gustó esta iluminación creo que hice un millón de puntos no dos millones casi tres no es mucho no no sé a ver me traté de mejorar este mazo que fue el que más me gustó fue el que más me gustó hice mucho daño la mega la mega bien es la planta más rota del juego en estos momentos vamos a cambiar la menta vamos a cambiar esa vamos a cambiar la lanzamenta para pasivamente mente, igual, creo que la combinación no voy a hacer cambios, me lo voy a llevar así, nomás llegar, damos nutrientes, sacamos otro, si lo necesitamos, en cuanto se quite, vamos a plantar esta mente, vamos a poner varios narcisiles, por ahí si todo el meca no puede hacer nada, cero puntos llega el rival, que le estará pasando, quien sabe, otra, está dando señales de vida, está dando señales de vida y me está ganando, ¿qué está pasando?, ¿cómo es posible esto?, ¿cómo es posible este suceso?, lo de la menta, en mente vamos a poner, vamos a tratar de ponerle enredadera, quizá antes en las mega quizá entralladoras primero, si es que no se me olvidan, tarda mucho en recargarse, pero pasivamente hizo que la tenga nivel 8, podría poner otra línea de mega quizá entré ahora, pero sería más gasto de soles, y creo que con esta línea es más que suficiente para ganar, vamos a ver si podemos llegar a los 3 millones, uy, me alcanzó a destruir un plantorcha, venga yo creo que si llevo, que si llevo los 3 millones, creo que no debe estar tan rápido los nutrientes, debería de guardarlos, para la mente, para planta y planta mente, bueno, al parecer no voy a llegar a los 3 millones con esta más, ¿cómo podría mejorarlo?, la única opción es la menta, la menta, concentrarme nada más en la menta, en estarla plantando continuamente, vamos a hacer otro intento, por el momento me sirve, estoy pensando en que otro mazo puede usar, el problema es que no, estoy pensando en un mazo free, ¿cómo sería?, lo que veo, siempre sería un problema, porque los explosivos no hacen mucho daño, eso no es bueno, no estoy olvidando, plantar, explosivos, y es la única forma, con los explosivos podría hacer demasiado daño, que otra planta puede usar, que otra planta puede usar, no sé, vamos a ver, vamos a hacer, no está fácil entrar con este mazo, puedo conseguir puntos fácilmente, me queda un minuto, ya que si voy por un millón y medio, aquí me falta uno, ok, menos de un minuto, un millón y medio, a ver si podemos llegar, la meta es llegar a los, tres millones, tengo fe, mi bufón, está teniendo un problema, hay 30 segundos, necesito por lo menos, otro nutriente, para dejar activa la mente, me doy cuenta que tardan mucho, en salir los zombies, y no, hice más puntos con el primero, entonces no me sirve de nada, la mente, no me gustó este mazo, entonces, la otra opción es, poner otras plantas, que plantas estaría bien, puedo cambiar la mente, la mente no es muy necesaria, así es, el mazo ya está perfecto, la otra opción es una menta, esa es una opción, la otra sería, voy a llevar otra planta, para que le pueda poner los nutrientes, la planta, pienso en la pera, pero la pera no hace mucho daño, necesita ver un spam de, de mentas, de nutrientes, a ver si iremos con esta, a qué manzo le tengo fe, tengo mucha fe, a ver, vamos a poner los nutrientes, las plantorchas, y, nos vamos a concentrar, primero en poner, la enredadera, vamos a poner otra aquí, oh no, ya mire que me destruye las, me destruye las pinchorrocas, a hacer ese robot, no, no, entonces la menta, no me está sirviendo de mucho, entonces, lo máximo que llegamos a hacer, con el primer mazo, el primer intento, fueron casi 3 millones, estoy dando cuenta, que el zombie bufón, nada, el zombie bufón, nada más sale del lado izquierdo, oh si, nada más sale del lado izquierdo, entonces, no es necesario, no es tan necesario, poner, poner, poner Narcissile, de los otros lados, no es muy importante, ya puedo poner otra línea, y me agarizó entrelladoras, ok, eso puede funcionar, la menta si, está sobrando, la menta, eso no me sirve de mucho, entonces, todo el meca, no puede hacer nada, nomás aparece, ya se muere, nada, esos pinchorrocas, sirven, lo único que, el problema es el meca, el meca me la destruye, ok, entonces, le voy a dar otra oportunidad, este mazo, pero la formación, va a ser diferente, ya que me di cuenta, que el zombie bufón, solo, solo aparece de un lado, solo aparece de un lado, ok, o 20 puntos, mi meta, es conseguir, las 500 copas, por lo menos, mismo mazo, mismo mazo, vamos a cambiar, esta configuración, damos esto, a ver así, así le vamos a dar, tengo fe, hubiera regresado, con tochas hacia atrás, para que se fuese, para que se viera, más estético, para que se viera, más estético, para que se viera, más estético, una escasez, de sol, ok, entonces, está bien, está bien dejar, esa línea libre, para cuando manden, los zombiditos, no puede hacer nada, contra los narcisil, lo hace un pedazo, no más salir, arrojantísimo narcisil, esto planta, más mentas, no sé, no sé si estoy desperdiciando, la menta, no sé, tendría que pensarlo, tengo muchos nutrientes libres, que podríamos usar en otra, en otra planta, ah, creo que aquí se voy a llegar, a los tres millones, wow, se me fue, se me fue, se me fue, eso fue, me cansó destruir una línea, no, tampoco llegué, a los tres millones, un zombi bufón, no alcanzó a destruirme una línea, entonces, más plantas, no hacen la diferencia, no hacen la diferencia, entonces, voy a llevarme la, la pera zombidita, yo le tengo fe, tengo fe, cero dudas, que también, podría hacer esto, no, esto, no, voy a la pera, voy a la pera, voy a hacer algo así, aquí voy a poner, trunar sicil, por si es necesario, algo así, algo así, ponemos esto aquí, aquí, si, esta es la combinación, que me lleve la victoria, un momento, voy a enrachado, ok, vamos a poner esto aquí, mi otra idea, es traerme el trebolador, el trebolador, yo estoy seguro, que puede hacer algo, puede hacer mucho daño, hay muchos zombis voladores, un poco así, puntos con ellos, ardan mucho en salir, eso no me gusta, yo creo que el trebolador, va a ser el indicado, el problema, es que lo voy a tener, que estar expandiendo, no me gusta eso, y si no, si no alcanzo, los tres millones, no importa, voy a usar el, el primer mazo, y listo, es más, no, tengo otra idea, otra idea, que puede hacer mucho daño, le tengo fe, oh mira, sin creer, ya voy a los tres millones, no me he dado cuenta, con sistemas promete, o no, que dice el público, les gusta o no les gusta, no sé, tres millones, bien ahí, muy buenos tres millones, que entonces, la pera no, no es como que ha hecho, mucha la diferencia, parece que sí, que sí aplico, que sí aportó algo, pero no creo, no lo creo, este video, no voy a subir mazos free, voy a subir mi mazo especial, con el que voy a estar jugando, hasta que se acabe la, que se te acabe, que hasta que se acabe esta arena, porque, necesito ver apoyo, también de ustedes, que comenten, que les den me gusta a mis videos, para yo traerle más mazos, porque si no, pues de qué sirve, invertir tanto tiempo, vamos a mejorarlo, porque dinero es lo que hay, si se quejan, que lo tengo a nivel alto, pues consíguense mi, a mi compa, voy a estarse quejando, y póngase a jugar, 60 mil monedas, es mucho, nada, me voy a poner tacaño, o no, combinación está rotísima, vamos a estar los nutrientes, que para algo los tenemos, antes de spamear al trebolador, voy a tratar de conseguir, como van mis plantas, en eso nos vamos a concentrar, por el momento, siguiente mazo, en el que estoy pensando, es uno, donde pueda, en vez de tres más trebolador, me voy a traer, el florecimiento, dorado, para conseguir más rápido, soles, para conseguir más rápido, esta es la combinación, tener más rápido, mi formación, y jugar lo menos posible, ya estamos spameando, el trebolador, no creo que esté haciendo muchos puntos, y sobran muchos nutrientes, los vamos a plantar, donde tengo mi formación, completa, ¿cuánto fue lo máximo, que logré en el mazo anterior? tres millones, ocho millones, doscientos, algo así, me siento muy alejado, posiblemente no llegue, o si, no, no creo, están tardando mucho, entonces regresemos, a la última idea, en vez de trebolador, me voy a llevar una planta, que me dé soles rápido, que me dé soles rápido, como el florecimiento, como el florecimiento dorado, crecimiento dorado, plantas eléctricas, no les veo mucho gusto, aquí, van a poner todos los nutrientes, así, la mayor cantidad de sol, y los vamos a plantar, en las plantorchas, los vamos a poner, en las plantorchas, una más aquí, 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 aún así, tarda mucho, a ver si me pierdo, en este mazo, porque, te ando batalla, en el rival, pero realmente, no es el rival, es el juego, el que te hace perder, si él quiere, probablemente, lo leo, son mi bufón, podría ponerle, una planta, que lo llevo, hacia abajo, para que no esté estorbando, simplemente, en cuanto salga, se caiga, podría ser eso, le voy a dar una oportunidad, esa idea, para que se, cuando no más desaparezca, se vaya lo más rápido, lo más rápido posible, que desaparezca del mundo, que veo que salen varios, este mazo no es bueno, entonces, al final, el mejor fue, el que tenía, la pera zumbidita, porque es con el que, pude aprovechar, un chulo nutriente, fue el mejor de todos, bueno, lo único que pude conseguir, 3 millones, hasta este momento, para que llevan la pokra, si no hace daño, pokra, como podría, ya sé cómo, ya sé cómo, tengo una vaga idea, de cómo podría, hacer mucho daño, con un mazo, la planta, esta la planta que quiero, me voy a arriesgar, no me voy a llevar a Narcissile, me voy a llevar al florecimiento, y a la planta que le digo, se perdió, no la veo, son demasiadas plantas, la planta semi, no, no está, mira, enfado, andar buscando plantas, aquí está, puso, vamos a plantar desde cero, está aquí, está aquí, 3 megas, 3 megas, mis entrelladoras, este va a ser el mazo, que me lleva a la victoria, en teoría, en teoría, le tengo fe, que no es que nomás, sale el zombie, cuando empieza a dar vueltas, y pum, adiós mazo, se va para tu casa, voy a traer la trepidora, podría ser un buen mazo, si, no, no me sirvió de nada, oh no, olvídalo, ya vi que pasó, ya vi que pasó, no, no me va a funcionar, no entiendo, no, 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 no me gustó, no me gustó, este mazo, no sirve, pura basura, oh, ya sé que puedo hacer, ya sé que voy a hacer, ya sé, ya sé, y así que voy a hacer, y eso sí va a funcionar, estoy seguro, muy seguro que va a funcionar, es que es lo que veo, cuando está dando vueltas, no le hacen daño a las plantas, pero tuve una revelación, de qué puedo, qué puedo hacer, y me gusta, le veo futuro, le veo mucho futuro a este mazo, que se me acaba de ocurrir, tengo fe, mucha fe, mucha fe, solo son dos plantas, el rábano y la pera, este mazo, me va a llevar a la victoria, vamos a quitar esto, ok, 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 otra acá, ya sé, ok, me gusta, me gusta, voy a hacer esto, para ver qué voy a hacer, me gusta, confío, confío, hay mucha fe en esta mazo, la sea fe, uy, uy, yeah, ah, muy bien, todo, va muy bien, todo, va muy bien, se me trabó ahí, el dedo, ¿Qué es lo que pasa? Este me ha sido malísimo Malísimo Tanta fe que le tenía Tanta fe que le tenía Creo que lo que me falló fue No puse las dos líneas No puse las dos líneas Tal vez hubiera sido mejor De esa manera Uno más Último Último intento Último intento El problema es el meca El meca es un problema A ver Tal vez lo que me falló fue la La forma La forma que acomode mis plantas Puede ser ahí el problema Puede ser ahí el problema Ok, nuevo intento Vamos por el segundo intento A ver si puedo Puedo aguantar los nutrientes Para cuando empiece a salir el zombie A ver si aguanto Muy bien Pues voy a usar nada más Cuando nada más al salir el zombie No creo que no debe estar funcionando Lo único que estoy dependiente Estoy muy dependiente a los nutrientes Si no hay nutrientes, no funciona Aquí va a ser un problema Este me que apareció aquí me afectó mucho No sirve, conclusiones no sirve No sirve Porque necesito el counter que es el Narcissile Para poder destruir al zombie bufón Aquí no hay futuro La última que se me ocurre Cambiar Cambiar a la mega por la tripitidora Es la única Pero creo que hasta aquí voy a dejar este video Ya saben, si quieren videos de mazo free Me gusta y comentario Me gusta y comentario Si no, solo voy a estar trayendo un mazo premium Que a mi me guste Que me funcione Y que voy a usar Y que ya se la sabe Y ya me despido Tengan un bonito día Hasta luego Bye